Rosa Borrás está hoy en Bilbao, ha dado una conferencia dentro de las jornadas de Calitatea Esconza y su conferencia ha girado en torno a los proyectos globales en los centros educativos. Imaginando a la gente que no ha podido estar hoy aquí, que ha tenido que quedarse en el centro educativo, que nos hicieses un breve resumen, resaltando los puntos más importantes. Pues sí, perfecto, gracias. Mira, la verdad es que cuando configure el relato de la conferencia, que el título propuesto era los proyectos globales en los centros escolares y consecuencias en los resultados educativos, rápidamente me vino a la cabeza un poco la idea de que todos los proyectos que hacemos a nivel global siempre tienen muchos efectos, pero también muchos afectos. O sea, ponemos mucho pensamiento, pero también ponemos mucha emotividad y mucho cariño, por decirlo de alguna manera, en los proyectos que hacemos. Continuamente creo que las personas hacemos proyectos de vida, proyectos colectivos, proyectos para conseguir nuestros anhelos, nuestras utopías. Bueno, y en ese sentido he querido construir el discurso. Realmente construir proyectos globales en los centros educativos es un reto. Yo creo que el proyecto educativo es el proyecto global y el proyecto educativo es el que ha de ser el hilo conductor que aglutine todos los proyectos que se hagan en el centro. Entonces, ¿cómo conseguimos hacer un proyecto global? Pues básicamente, primero, generando equipos de trabajo, segundo, marcando objetivos, segundo, tercero, valorando la organización y cuarto, poniendo mucho empeño, mucha pasión en nuestras metas. Elementos importantes de un proyecto global que se ha consensuado, que permita la participación de todo el profesorado, del alumnado, básicamente, también, de las familias y de otros agentes que están alrededor del centro, servicios educativos, inspección y los centros de alrededor. A todo eso, el proyecto global que yo he configurado estaba basado mucho en el trabajo en redes, porque también la ocasión lo requería, y dar importancia a ese trabajo en red más allá del centro educativo. Y, como resumiendo, sería, los profesores tienen que salir del aula para trabajar en equipo, en equipo del centro educativo, pero a la vez tienen que salir de su centro educativo para trabajar en su comunidad. La comunidad, bueno, pues eso, la comunidad del pueblo, del barrio y conjuntamente. Y siempre evaluando cómo van las cosas, porque nuestro objetivo último es que los niños aprendan, los niños y las niñas aprendan, y que los profesores hagan ese trabajo de enseñar en óptimas condiciones, en una organización saludable, que yo le digo.